La Gala de Danza Mayor es una de las iniciativas poblacionales más queridas por la Gerencia de Danza del Instituto Distrital de las Artes y D'Artes. Convoca a los ganadores de la beca de circulación distrital en Danza Mayor del Portafolio Distrital de Estímulos. Y el día de hoy, en esta novena edición, hemos tenido por primera vez, luego de varios meses de pausa por la pandemia, una función en presencialidad, con público, con el aplauso de la gente, volviendo a llenar de energía la sala. Es una motivación muy grande para nosotros, para los muchachos, los adultos mayores, porque están por fin logrando mostrar un trabajo por el que se ha venido trabajando mucho tiempo. Nos encontramos en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, y en esta edición hemos tenido a las cinco agrupaciones ganadoras de la beca de circulación distrital en Danza Mayor del año 2020. Fue genial volver a pisar un escenario, volver a sentir las luces, volver a escuchar los aplausos, sentir el público, la energía. Fue muy chévere, muy emocionante.